¿Qué tal amigos de FMI? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, a este recorrido que estamos haciendo por Colima por las zonas donde frecuentemente son las más afectadas después de una lluvia comentarles que hay que tener mucha precaución algunos semáforos de las avenidas principales no están en funcionamiento otros por el fuerte aire se voltearon de tal forma que los conductores no pueden ver la señalización también comentarles que por donde se encuentra el ecopark hay un árbol caído, cayó encima de algunos cables los elementos de bomberos ya se encuentran haciendo las labores correspondientes para quitar este árbol y continuar el flujo vehicular si hay paso, solamente la banqueta es la que se está obstaculizando nos encontramos exactamente ahorita en la avenida 20 de noviembre que este es un lugar en donde frecuentemente se inunda y causa estragos cuando se sale el río también que está por este lado comentarles que se encuentra despejado no hay novedad les seguimos comentando que maneje con precaución solamente, mire, me voy a orillar un poco este es un toldo que estaba aquí en el centro de salud que se encuentra casi casi en el parque Hidalgo se encuentra caído por la fuerte viento y la lluvia de ahí en más se encuentra despejada esta zona nos dirigimos ahora a la glorieta del rey Colimán y nos mencionan que en Calzada Galván hay varios destrozos en unos momentitos vamos a subir por ahí para llevarles esta transmisión informativa y también decirles que puntos son los que no deben de moverse ahorita miren, aquí hay varios árboles caídos es el parque Hidalgo continúa la lluvia, poco, pero continúa cayendo esta lluvia mire, aquí hay otro árbol caído exactamente en 20 de noviembre vemos un poco de gente parada viendo quizás aquí hay otro tronco tirado un tronco bastante pesado de ahí en más todo se encuentra en orden más un poquito de basura en este lado vamos a subir por Calzada Galván que es donde nos están reportando que hay varios incidentes por ahí y también nos están pidiendo que vayamos a Villa de Álvarez claro que sí, en unos momentitos más les repito que tengan mucha precaución si van a manejar o si están saliendo del trabajo nos reportan el semáforo de Avenida Tecnológico que no está funcionando una disculpa si guardo un poquito de silencio eso es lo que estoy reacabando la información para poder dar lo más completo posible los detalles de cómo está la situación después de esta fuerte lluvia en el estado de Colima y ya en estos momentos estamos subiendo por la avenida Galván es donde nos reportan varios árboles caídos donde también frecuentemente cuando están estas lluvias fuertes hay también desperfectos por esta zona y en estos momentos ya vamos subiendo lo que es aquí, casa de gobierno se encuentra despejado no hay árboles tirados algunas ramas como nos podemos apreciar de este lado nada de gravedad algunas en el camino está bien más todo despejado mire lo que sí ah, ya encontramos el árbol que nos están mencionando sí está fuerte la caída de este árbol es un árbol bastante grande incluso mire no hay paso tiró un árbol un poste de luz me voy a estacionar para que puedan ver mejor nos vamos a bajar del vehículo mire la magnitud de este gran árbol es un árbol que ya tenía ya hasta se nota que ya es ya tiene muchos años mire cayó encima de estos cables de luz mire la magnitud del tronco ya trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están puntuales para checar la situación y poder reparar el daño si es que hay algún daño que haya ocasionado esta caída me voy a acercar para que pueda ver el otro lado le repetimos no hay paso no hay paso están ahorita las camionetas tratando de solucionar esta situación nos vamos a mover para no estorbar a los carros que van a cruzar por este lado tomen sus precauciones les repito no hay paso subiendo por Calzada Galván donde está la listo una disculpa nos teníamos que mover estábamos estorbando ahora si le repito nos encontramos en la Calzada Galván donde nos había mencionado que está un árbol caído está muy grande este árbol cayó encima de algunos cables rompió un poste de teléfonos y un poste de luz también a lo cual ya Megacable está haciendo los trabajadores de esta empresa están ya realizando las labores correspondientes les repito no hay paso no intente pasar no hay paso regrésese porque está completamente cerrada la vialidad por este gran árbol que está aquí a la mitad de Calzada Galván esto es ya casi llegando al Rey Colimán para que tome sus precauciones porque no hay paso así que tome sus precauciones le hay que respetar si no hay paso no intente hacerlo puede provocar un incidente y va a ocupar asistencia de las de Cruz Roja o bomberos mientras ellos están haciendo otra labor le estamos quitando el tiempo hay que respetar ni modo si hay que rodear un poquito para llegar a casa hay que hacerlo hay que resguardar la vida mire estamos exactamente donde es el tronco gracias es Díaz Mirón y Calzada Galván gracias por el nombre de la calle mire el grosor es increíble el grosor de este árbol mire para que se dé una idea esto es apenas un poco de la mano y lo pesado y lo pesado que está va a tomar un buen rato un buen rato despejar esta zona ya elementos de protección civil ya están llegando a la zona para verificar y traer el equipo necesario comentarles que nuevamente nuevamente está cayendo lluvia poco a poco se está intensificando este poste que se cayó por el árbol decirles que afectó y no hay luz en esta zona nos reportan elementos de protección civil de comala que solamente reportan un árbol caído estamos tratando de recopilar un poco de información no hay mayor problema pero si vinieron a dar apoyo aquí de hecho ya están llegando dos ambulancias creo que estaban de aquel lado así es están llegando primeros auxilios de protección civil están llegando varias unidades para brindar el soporte aquí a esta zona para poder despejar el camino miren cómo se encuentra de este lado ya están cerrando la vialidad así que tomen sus precauciones si no tiene que bajar por calzada galván evítelo no hay paso esto es casi llegando esto es casi casi llegando a 100 metros de lo que es casa de gobierno aquí fue donde se cayó este árbol vamos a continuar con nuestro recorrido con nuestro recorrido con nuestro recorrido ahora nos están pidiendo que subamos por Santa Bárbara vamos a subir por esa zona para ver cómo se encuentra la situación por aquel lado ya le llevamos una transmisión desde hace rato mire cómo los cables empezaron a jalar todos los postes ahora vamos a subir por lo que es por lo que es camino real para constatar la situación en aquel lado decirles que en esta calle Díaz Merón y toda esta colonia se encuentra sin luz no hay nada de luz debido a lo que pasó ahorita con el poste con la caída ya están ya lo mencionaba están los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizando las labores de inspección tomando nota para posteriormente solucionar la problemática mire ya más arriba ya hay luz simplemente es unas colonias abajo continúa la lluvia con menos intensidad pero sigue lloviendo así que tome sus precauciones siempre se lo hemos mencionado ahorita que estamos en esta época de lluvias y más que nos vaya a caer un tormentón como el que cayó hace ratito pues hay que tener el vehículo en perfectas condiciones para evitar cualquier accidente también decirle que también se lo hemos mencionado si no tiene que pasar por donde vea una acumulación de mucha agua no lo haga para no quedarse varado ahí de frente vamos a llegar hay una grúa que se está echando de reversa quizás hay algún incidente vamos a verificar y si es así vamos a bajarnos para llevar a la transmisión todo se encuentra en orden ya pasamos por esta zona y todo se encuentra en orden ahí más arriba está esta calle cerrada que es la calle la madera está cerrada me voy a estacionar ahorita para que pueda llevar a la transmisión a ver qué es lo que está sucediendo en esta zona vamos a esperar que se coloque el semáforo en verde para poder mover vamos a bajarnos lo que es la calle la madera que es donde está cerrada a ver cuál es la situación les recuerdo esta calle está cerrada tome vías alternas todo parece indicar que solamente son problemáticas de luz en toda la colonia aquí no hay nada de luz y los que vemos allí al fondo son trabajadores de la comisión federal de electricidad tratando de solucionar la situación de ahí es más todo se reporta con normalidad en esta zona le recordamos que si la calle se encuentra cerrada para que tome sus precauciones y usar vías alternas en avenida san fernando ya pasamos por ahí esa avenida de los maestros solamente dejó una fuerte cantidad de basura en las alcantarillas por lo cual hay elementos de bomberos resguardando la zona para que no vaya a haber un accidente que algún vehículo no vea las ramas y vaya a chocar también en la plaza de la tecnología se quedaron dos autos varados en la cochera en el estacionamiento y si me atrevo a decir que es un metro un poquito más la acumulación de agua en este lado vamos ahora a subir por camino camino real que mencionábamos es Gracias. Continuamos con este recorrido. Sevilla e Ignacio de Sandoval nos mencionan, nos están dando reporte que no hay semáforos. Por ahí también ya vimos tránsitos municipales, quienes estaban agilizando el tráfico. De todas maneras hay que respetar los deslinamientos y hay que ser cordiales en estas situaciones para evitar algún accidente. Estamos en lo que se llama el trabajo. Estamos a punto de llegar a insurgentes. Siguen cayendo un poquito de rayos, la lluvia menos intensa, pero se sigue presentando. Y por este lado no se reportan ningún tipo de daño. Francisco Torres nos pide que pongamos canciones de Juan Gabriel. No podemos ponerte canciones porque se nos censuran la transmisión. Pero la verdad que durante estos recorridos sí hace falta poner un poquito de ambiente porque son pesaditos estas horas de trabajo. Pero con muchísimo gusto, todo el equipo de AF medios lo llevamos a ustedes para que estén completamente informados y así usted pueda compartir lo que nosotros le hacemos llegar de manera puntual con sus amigos, con sus seres queridos, para que estén correctamente informados. Estamos por llegar a la Glorieta del Dij, como se le conoce. Y aquí se reporta cero daños. Está todo bajo control. Exceptuando algunas basuras, algunas ramas de árbol o palmeras, todo se encuentra despejado. También por esta zona hay algunas piedras en el camino para que tenga mucho cuidado. Y preste mucha atención al suelo. Ya se lo mencionaba hace rato, por la avenida Ignacio de Sandoval, venía bajando un automóvil. Y por la lluvia y los encharcamientos no vio un hoyo bastante grande. Y cayó y, lástima, se le poncharon las dos llantas del lado izquierdo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Estamos al pendiente, como siempre, todo el equipo de EF-Medios para llevarle la información puntual, la información certera, para que la pueda compartir y tenga 100% seguro que es información confiable, es información que estamos trabajando arduamente para informar correctamente. Ya subimos por lo que es Camino Real. Hay alguna basura en los camellones de hojas de árbol y algunas palmeras. Pero todo se encuentra en orden. Creemos que, llegando al tercer anillo periférico, es donde se va a poner un poquito más complicada la situación, debido a que ahí en esa zona siempre se acumula muchísima agua. También quiero y aprovecho para mencionarles la importancia de cuidar el medio ambiente, de no tirar basura en la calle, para evitar precisamente estas aglomeraciones de agua que hacen mucho daño, tanto a los pavimentos, a los carros, a las calles. Y bueno, pues es un gasto innecesario que pudiéramos evitar si nuestra basura, la que consumimos, la que creamos, la depositamos correctamente donde va. Es una lástima, pero en los encharcamientos que hemos visto, en los cauces de los ríos, en las calles, en donde sea que vamos pasando, vemos botes de basura, vemos botes plásticos, vemos unicel, bolsa de papitas, de todo, de todo vemos. No nos cuesta nada, hay que tirar la basura en su lugar. Enrique J. Gles nos menciona que gracias por el recorrido, lleva 5 metros los que llevamos encerrados en casa, con muchísimo gusto, los que los estamos haciendo llegar hasta sus hogares. Miren, un semáforo que no funciona, esto es en la calle que sale a tránsito municipal de Colima, esto no funciona, hay que tomar precauciones también. Les comentaba que con muchísimo gusto les hacemos este recorrido, para que estén informados puntualmente qué es lo que sucede en el estado de Colima, tras esta fuerte lluvia. Y así será, y así será, téngalo muy en cuenta, en cualquier situación de riesgo que suceda, se los estaremos llevando puntualmente. Ya estamos llegando a la salida hacia Guadalajara, y el entrón que queda hacia la Plaza Centralia, la cual lo vamos a tomar hacia la izquierda. Comentarles que ahorita, hasta este momento, estamos llegando al Hospital Regional Universitario, todo se encuentra en orden, no hay desperfectos, no hay incidentes. Continúa un poco la lluvia, menos fuerte, pero continúa la lluvia. Quizás esto se va a mantener así hasta la madrugada, para que tomen sus precauciones, si tiene que salir, saquen la sombrilla, o de no ser necesario, mejor resguárdense en su casa. Recuerden compartir la información y las publicaciones de FMedios, para que todos sus contactos, todos sus amigos, se puedan informar de la mejor manera, a través de FMedios, y llevarles todo esto que les estamos llevando a ustedes. Ahora sí, estamos ya en el tercer anillo periférico, estamos ya casi por llegar a la plaza, conocida aquí en Centralia, en donde exactamente vamos a llegar al punto, en donde hace como una especie de vado, y se acumula un poco de agua. Hace rato nos hacían mención de que estaban aquí algunos automóviles, ya un compañero de nosotros también estuvo por esta zona, y todo parece indicar que no hay problemática hasta este momento en donde vamos. Vamos a bajar por Ignacio de Sandoval, tomando la lateral, esperemos que se pueda circular por esa zona, ya ve que cuando llove bastante fuerte, también se hace una especie de alberca, en donde ya varios autos se han quedado metidos ahí, sumergidos. Vamos a poner en el tercerno de adelante. Vamos a empezar. Okay, vamos a ir a traer la dirección. Bueno, ya estamos llegando en esta zona y parece estar despejado, no hay situaciones de riesgo, algunos letreros de lona se desprendieron, pero de ahí en más todo parece en orden. Esta zona donde les comentaba que se pone una fuerte aglomeración de agua, todo está en orden, se puede circular sin ningún problema. Ahora vamos a bajar por este puente hacia Ignacio de Sandoval donde también se hace un fuerte encharcamiento. Por Ignacio de Sandoval nos menciona que se encuentra un árbol caído, precisamente estamos bajando ya por esta zona. A ver si nos encontramos con ese árbol caído. Cuando iniciamos la transmisión no vimos ninguno. Ahorita estamos bajando de esta plaza comercial a ver si encontramos este incidente. Comentarles que también por esta zona se baja muchísima agua. Ya lo mencionaba hace rato. Donde una camioneta, un carro, creo ya un accidente donde se le poncharon sus dos llantas. Y bueno, pues ni modo, ahí no hay con quien enojarse. Estas cosas son de la naturaleza. Nada más hay que extremar más precauciones a la hora de manejar. Mira, un árbol, una lona caída por ahí. También vemos una patrulla que va delante de nosotros, quizás va resguardando la zona. Pero hasta el momento vamos bajando y no hay incidentes de nada. Donde una patrulla que va de alarma que va delante de nosotros, quizás va a despedir. ¿Vale? Y ya está. Este es momento de terminar la transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron muy al pendiente de esta transmisión informativa que les llevamos a todos ustedes. Les recordamos que manejen con precaución, porque la lluvia continúa y todavía hay muchos encharcamientos y hay árboles caídos en varios lugares, así como semáforos que no están funcionando. Por favor, tengan mucho cuidado de manejar y de no ser necesario no salga. Hay que evitar cualquier tipo de accidente. Recuerden mantenerse informados a través de AFMedios con la mejor información internacional, nacional y local.